Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like y hoy estamos en Murder Mystery con Daniel. Hola, soy un arbusto. ¿Eres un arbusto? Tú eres muchas cosas, eres un pino, eres una foca, no, una morsa, perdón, un arbusto. ¿Qué más? Soy lo que yo quiero hacer, ¿vale? Ah, claro, eso me parece perfecto. Tú puedes ser lo que quieras en esta vida. ¿Qué quieres ser ahora? Quiero hacer el amor de tu vida. ¡Ostras! No me lo esperaba. ¿Eso es que no? ¡Ay, qué bueno! No me lo esperaba, te lo prometo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Pero eso es diferente. Eso es diferente porque eso no depende solo de ti. Tú tienes que ser lo que quieras ser por ti mismo. Entonces ahí está la pregunta de ¿qué quieres ser? Quiero ser... Aquí hay un tío sentado. Quiero ser... Quiero ser... Oh, aquí hay un tío sentado. Luego la despistazo y yo, ¿sabes? Quiero ser... Quiero ser como... Quiero ser una caja. ¿Una caja? Mismo. Podrías querer ser algo más guay, Dani, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, esa señora creo que se ha asustado de mí, así que no creo que sea. ¿Has visto o he escuchado algo? No. Yo tampoco. No me mates, sé que te estoy viendo. No puedo matarte, no tengo cuchillo. Ya, ya, claro. Eso dicen todos al principio. Sí, pues va detrás tuyo a dar el cuchillo, que lo sepa. ¿Ha pasado de mí? ¿Ha seguido de largo? ¡Uh! ¿Lo has visto? ¿Dónde se ha metido? ¡Ay! ¡Por detrás! ¡Mira, mira, mira! ¡No era esa! ¡Ay, Dios mío! Sí, que viene ahí. ¡Ay, Dios mío, Dani! Vale, sigue detrás mío. ¡Tú estás a salvo! ¡Te salvaré! ¡Ay, no sé lo que he dicho! ¡Yo te salvaré! ¡No me ha visto, no me ha visto! ¡Gente, no me ha visto! ¡Sobrevivo! ¡Ay, por favor! ¡Fuerte sufrimiento! ¡Sobreviviré! ¡Buscaré! Ha matado a dos, de una. Ya, ya. Y yo no sé qué es lo que buscaré, la verdad. ¡Qué mal todo! No vendrá por aquí, ¿no? Espera, a ver. ¡Uy! ¡Vale, vale! Está la pistola por ahí también. En juego. Lo estoy escuchando todo. Dios mío, que no me aparezca por aquí ahora que me mata. Que no aparezca ahora mismo. Voy a venir por aquí arriba y así lo veo desde la distancia. Distancia. Vale, pero no se ha cargado el de la pistola. Sí, se ha cargado el de la pistola, pero la han cogido. Ah, vale. Seguro. Es que creo que se la ha cargado aquí arriba y aquí arriba no había nada. No, no. Se ha cargado aquí abajo. ¡Oh! Mira, le da vuelta a matar. Vale. Lo coge ese chico. ¿Ha cogido la pistola? Sí. Ay, yo que quería ir. Pero claro, esta vale a vos, pues ha llegado tarde. Mira esta pistola. Pero por mí. ¿Qué ha pasado? Se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo. Iba a coger yo la pistola ahora. Sí, sí. Es que como has dicho, que le ibas a coger tú. Digo, ostras, le ha dado. Pero no había escuchado ningún disparo. Así que me ha sonado un poco extraño. Se ha acabado el tiempo. Hemos ganado. ¡Victoria! Esto en realidad... No sé qué decirte. Porque esto es como Fli. O sea... En FliDef Facility... Vale. Yo creo que prefiero la oficina. La verdad no lo sé. En FliDef Facility... Estás... Cuatro supervivientes con una bestia. Sí. Si no salen a tiempo... Aunque la bestia no los encapsule, se quedan con la bestia. Entonces los supervivientes perderían, ¿no? Porque se quedan encerrados en el mapa con la bestia. Para siempre. Digo yo. No sé. Es lo que interpreto ahora mismo. Y en Múrder... Ponía victoria. ¿Por qué? Si estamos encerrados con el Múrder... Y no nos ha conseguido matar a todos... Pero tampoco hemos conseguido sobrevivir... Uy, cuidado. Uy, cuidado. Yo no sé quién es. Otra vez la misma. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué me estás contando? Qué suerte. A ver, yo no me puedo quejar... Porque otra vez se me ha tocado a mí... Hasta tres seguidas, ¿sabes? ¿Pero dónde está? Ay, qué susto, señora. Usted no era. Que me da un algo. Vale. Ay, 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 vale, vale, vale. Ahí está la de la pistolita. Hola, Daniel. Uy, y ahí va la otra detrás con el cuchillo en mano. Miedo me da. Lo que pueda pasar. Yo estoy intentando recoger más que sea todas las monedas. ¿Sabes que pueda? No sé si es buena... Buah, esta sala... Me he confundido. Esta sala no tiene salida. No es la del ascensor y el huequito por aquí. Pero bueno, es que están apareciendo muchas monedas. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cogerlas, ¿no? No las voy a dejar ahí. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Que está por aquí. Ay, que está por aquí. Toma. Y conmigo casi en medio, ¿eh? Que le he saltado para dejarle la vía libre y apartarme. Impresionante. Flipando estoy. Pero qué fuerte. Le ha tocado a veces seguida la señora. ¿Te imaginas que le vuelva a tocar? Entonces ya es un hacker. No. A mí me ha llegado a tocar tres veces seguidas y yo no soy hacker, Daniel. Que tiene que ver. Vamos bien. Lo vamos viendo. ¿Cómo lo vamos viendo? ¿Tú quieres que yo te reviente la vida o cómo? Bueno, yo ahora mismo te doy un toquecito en la espalda y si te creo que eso es suficiente. Sí, eso es verdad. Pero da igual. En igualdad de condiciones. O lo mismo te arreglo la espalda. ¿Te imaginas? Pero no, no. Enfréntate conmigo en igualdad de condiciones. Porque igual que tú me das un toquecito en la espalda y la espalda me hace puff. Yo te doy un algo en la rodillita y tu rodillita hace puff también, ¿eh? También puede ser, también puede ser. Ah, ah, entonces ¿qué? Y lo que no es la rodilla también podría. A ver qué pasa. Aquí si nos ponemos agresivos, nos ponemos agresivos todos, ¿eh? Que amenazados, podemos amenazar a cualquiera. Mira esas dos. Daniel, mira esas dos. ¿Qué dos? En el patio. Están las dos sentaditas encima de los contenedores. No me fío ni me diga, ¿sabes? De esas dos. Y este porque está aquí en la esquina. ¡Ay! ¡Daniel! ¿Qué? ¿Qué has hecho ese sonido y pensaba que era un acuchillamiento? Ah, no. Ay, Dios mío, que me da un algo, tú. Estamos todos en el patio y nadie saca nada. Bueno, todos no, tú no estás. Eso sospechoso, eres tú. No. ¿Te imaginas que lo acabo de descubrir porque está todo el mundo en el patio menos él? Sería bastante gracioso, la verdad. Estoy cogiendo monedas. Yo también. Yo me he ido del patio, o sea, yo no quiero tener nada que ver con toda esa gente. Que si no... Luego se congregan todos demasiado juntitos. Anda que no, mira una muerta aquí. Mira una muerta aquí. Y estábamos todos en el patio. Dos muertos aquí. Eres tú. Pero vamos, que sí eres tú. ¿Cómo te he calado solo por no estar en el patio? Impresionante jugada, eh. ¿Lo has visto? Madre mía, si es que a veces soy buenísima. Por no estar en el patio. Entonces yo, cada vez que tú no estés en el patio, no sé dónde está todo el mundo. Eres tú. Puede ser, puede ser. A ver, que me la he jugado. O sea, podría ser o no ser. Pero me ha salido bien la jugada, ¿sabes? He visto. A ver, ni siquiera estamos todos. Porque estoy viendo que hay otro señor en la sala de aquí arriba y demás. Pero he visto a demasiada gente en el patio. A ti no. Y luego he ido por la sala central esa redondita. Y he visto a dos cuerpos. Y digo, tiene que ser él. Y mira cómo lo eras, eh. Mira cómo lo eras. Qué bueno. Voy a echar la lotería o algo. A ver si me toca. ¿Te imaginas? Pero eso no vale, tío. Estoy... Ahora estás... Yo qué sé dónde estás tú ahora. Creo que eres la única que me queda. No, no. Quedamos más. Sí, porque en 40 segundos ya no me da tiempo a nada, así que... Yo es que estaba vigilándote. Pero mínimo sé que quedamos dos. Mínimo, mínimo. Porque estoy viendo a otro señor conmigo todo el rato. Yo no sé ni cómo se sube ahí arriba. ¿A dónde? ¿A dónde estabas tú? ¿En la sala esa dónde estabas tú? ¿Cómo que no sabes cómo se sube por la escalera? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me cogeo, tío! ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me ha asustado! La primera... Ya la próxima vez que me toque voy a ir primeramente a por ti. ¿Por qué? Así... Así ya todo el mundo sabe quién soy. Vamos, que lo han sabido desde primera hora. ¿Por qué? Pero ¿y qué tiene que ver eso? Y que también te digo que el cuchillo te ha traspasado la cabeza. Pero bueno, eso no cuenta. Sí, no sé. En mi pantalla por lo menos creo que no. Sí, no. Porque estaba encima tuya, literalmente. Uy, Dani, ¿eh? Estaba en lo harto de tu cabeza. ¿Qué posiciones indecentes son esas, por favor? No me explico yo estas cosas. Madre mía, qué susto me he llevado. Pues donde te he matado, si tiras a la derecha, ahí hay una escalerita y subes arriba. Que era donde te estaba vigilando yo y ahí he visto la pistola y he ido a por ella. Cuando tú te has ido. Ay, Dios mío. Qué mal momento acabo de pasarte, lo prometo. Me ha asustado un montón. Pero bueno, última partidita supongo yo. A no ser que sea en plan súper rápida. Porque ya hemos hecho suficiente. Y déjame cogeros las moneditas, Dani, ¿eh? ¿Qué? Aléjate, ¿eh? No, no. Eso es lo que... No, no. Es que lo que te quería decir es que haces tan quieto. Vaya. Uy. Yo no soy porque los míos no se escuchan, así que... Es verdad, es verdad. Tenías lo del... Lo del esto, ¿eh? Así que... Yo no soy. Tenías el callarse. Buah, pero ha muerto aquí, ¿eh? Sí, sí. La has matado tú que te acabo de ver con el cuchillo. ¿Qué hace este señor aquí viendo la tele? ¡Míralo! Tan tranquilito andaba, ¿sabéis? Tan tranquilito estaba el señor ahí sentadito viendo la tele. Aquí no habrá nadie, ¿verdad? Es que es más fácil ya, aunque me puedas matar, es más fácil ya si sabes que soy yo. ¿Qué quieres que te diga? Mira, ese señor me lo voy a cargar, ¿vale? He esperado que viniese todo el mundo aquí. ¡Hostia! ¿Y esto de dónde ha salido? ¡Señorita, lo siento! ¡No, no, 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 no! No te escape. Vale, y a esta la he visto aquí. Te he visto. Lo sientes. Es lo que hay. Buah. Buah. ¡Buah! ¡No! Y se me escapa el Daniel. Vale. ¡Venga ya, hombre! ¡Uy, tenías la pistola tú! Y no la he sacado. Tú en la escalera y yo en medio del pasillo, chaval. Yo la... Daniel, si estaba pegadísima a tu espalda. Ah, ya, 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 chaval. Pero si estaba pegadísima a tu espalda, ¿cómo es la escalera? Claro, como siempre. Sí la he sacado. Lo que pasa es que la cosa está hecho local a la gana. Ah, amigo. ¿Cómo no? Vale. Como siempre. ¿Qué era la cuestión es? Ah. Y la suelta arriba cuando yo ni siquiera he saltado. Todo correcto. ¿Y quién más queda? Qué falsedad de juego. Me queda alguien. Y no sé quién. ¿Y estoy en invisible? Ay, qué susto. Y no controlo. ¿Dónde está consiguiendo monedas? Que la estoy escuchando. No, aquí no está. ¿Qué narices? No sé dónde está. Pero madre mía, qué mal. Ah. ¿Qué? Sí, sí. O sea, estaba ahí todo el rato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dado? ¿Quién? Pues la chica esa. Yo no he visto a nadie, Daniel. Bueno, estaba ahí. En todos momentos. Pero, ¿dónde? En el pasillo. En la escalera del pasillito. Pero es que, o sea, yo acabo de morir y la vista se me ha ido al baño a una persona que ya estaba muerta. Flipando. No sé qué ha pasado. No se ha visto absolutamente nada. Pero bueno, no sé. Cuanto menos un final inesperado. Así que, algo es algo. Me he cargado todo menos a una. Que la más, ¿eh? Y nada. Sabéis que tenéis el canal de Daniel y el resto de cositas importantes. En la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. Adiós. 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 ¡Gracias!